La actividad más importante donde participan cada familia desde niño hasta adulto es pues el Ticapallana. El Ticapallana se realiza en Poroto Pampa que está a unos kilómetros de esta ciudad, no a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar. Vamos en caballos con nuestra familia, con nuestros amigos, bueno acompañado de hermosas damas, bueno todos los jóvenes se dan cita arriba y ahí es donde empieza la fiesta. Esta fiesta, este concurso es parte de ella, es una actividad complementaria donde participan pues las comunidades, las familias, sobre todo nuestros distritos y regiones vecinas que les hemos invitado. Como Minera Las Bambas estamos comprometidos en revalorar la cultura local, en ese sentido estamos comprometidos en este tipo de actividades culturales que forman parte de la esencia misma de las colectividades que conforman la provincia, la región Apurímac y el país. Reconocer y agradecer a nuestra empresa Minera Las Bambas, yo creo que como empresa está cumpliendo su responsabilidad social en darnos la mano, en apoyarnos en este tipo de actividades. Cuento con el apoyo siempre de nuestra empresa Minera Las Bambas y va mi gratitud de todo corazón, doy gracias a la empresa, muchas gracias. En Las Bambas revaloramos la cultura local, en Las Bambas hacemos también minería para el progreso.